La Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca confirmó que las disidencias de la FARC fueron los que atacaron una patrulla militar en el sector Caño Verde, en Arauquita. Allí fue asesinado un soldado y otro más herido. El comando de la Fuerza de Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública las últimas situaciones de orden público presentadas en el Departamento de Arauca así. En la mañana del pasado martes 12 de octubre, en hechos que son materia de investigación, soldados orgánicos del Batallón Especial Energético y Vial Nº 1, se encontraban realizando un puesto de control sobre el sector conocido como Caño Verde, esto del municipio de Arauquita, cuando fueron atacados de manera indiscriminada con armas de fuego desde un vehículo particular tipo camioneta, por parte de sujetos que vestían de civil, integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado residual estructura décima. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el general Juan Miguel Huertas, manifestó que durante el ataque los subversivos asesinaron a un soldado que prestaba la seguridad. Producto del ataque resultó asesinado nuestro soldado Haider Yesid Rodríguez Vega, que en paz descansa. Y herido otro de nuestros militares, quien de forma inmediata se le prestaron los primeros auxilios, y se encuentra siendo atendido en centro asistencial con pronóstico reservado. Expresamos un mensaje de condolencia a los familiares, amigos y compañeros de nuestro héroe asesinado, y rogamos al Todopoderoso por su eterno descanso. Asimismo, estamos atentos a la evolución médica de nuestro soldado herido. El acto oficial también entregó detalles de los vehículos que fueron atravesados por las disidencias de la FARC, al parecer con explosivos en la vereda Las Cruces, en la vía que comunica Arauca con TAME. Se tuvo conocimiento a través de fuentes abiertas sobre la vía TAME-Abrauca, se estarían ejecutando dos hechos de perturbación vial en el sector de Las Tres Cruces del municipio de Arauquita. De inmediato, tropas de la Fuerza Tarea Quirón, a través del Batallón Especial Energético y Vial número 16, desplegó un amplio dispositivo de seguridad, con el propósito de verificar la situación que se presenta sobre estos sectores. Según las informaciones brindadas por la comunidad, estos hechos habrían sido ejecutados por integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima. Este comando rechaza categóricamente este tipo de actos terroristas que claramente violan los derechos humanos e infrigen el derecho internacional humanitario. Por tanto, se realizarán las denuncias por estos hechos que inlutan nuestra institución. Asimismo, se continuarán las coordinaciones con las autoridades competentes para desarticular y dar con el paradero de los responsables de estas acciones terroristas efectuadas en esta zona del país, que afectan el desarrollo y la economía del Departamento de Arauca. A esta hora, técnicos antiexplosivos realizan la respectiva verificación de los paquetes que fueron dejados debajo de los automotores, que al parecer contienen explosivos.